¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con palma, yo creo que como ella lo maneja Mueve ese boom boom girl Es una vecina cuando baila que el eterno no la vea I like your boom boom girl Con palma, yo creo que como ella lo maneja Mueve ese boom boom girl Tiene arena, líne, me da la pista, vente, hazme lo que sea I like your boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes De ganas de ganas de ganas de bollarte, mami, ese gran pam pam, yeah Esa criminal como los mueves un pedido Yo vengo que a vestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy patality Vives de la película, soltando mi gravidita Y por el atleta, que es lo que voy a decir Mami, no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con palma, yo creo que como ella lo maneja Mueve ese boom boom girl Es una vecina cuando baila que el eterno no la vea I like your boom boom girl Con palma, yo creo que como ella lo maneja I like your boom boom girl Tiene arena, líne, me da la pista, vente, hazme lo que sea I like your boom boom girl Con palma, yo tengo la vela Y yo tengo la vela Mi amor 9-11 se está quemando la suela Me manda con toda la cualidad, esa me la modela Mami, está la enferma, pero tú yo no lo cancela Te llaman a ti, la real de party Mira esa tunga, tiene ese party Que a tu paso no lo pare Oh, dale, dale Somos amigos de la Rumpi Romance Y son pa'l de LL y otro ve pa' que lances Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y otra Con palma, yo creo que como ella lo maneja Mueve ese boom boom girl Es una vecina cuando baila que el eterno no la vea A la que es boom 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 girl Con palma, yo creo que como ella lo maneja Mueve ese bosbo, pierdo la llena de la vida Enorándote y de la vista, pero te da miri lo que sea I like your boom 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 Con palma, yo creo que como ella lo maneja Mueve ese boom 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 gel Son la vecina que el eterno no la maneja Inorame sensuendo mi FPS cae Seeing la misma catch up, yo creo que como ella lo maneja Mueve ese boom 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 farm Si onlycraft una梨EEP todo notcher Va el Makes una whetherailes Yo creo que como ella lo maneja Mueve esa пробu河 ¡Suscríbete al canal!